Hola, bienvenidos todos y todas mis estudiantes de Primero Básico. Soy la tía Paulina, profesora de Ciencias Naturales. El día de hoy, chicos, chicas, espero que se encuentren muy muy bien en sus casitas para que podamos aprender sobre la identificación y la clasificación de algunas semillas y flores. Para poder ver esto primero, el camaleón y las naturales ciencias nos va a enseñar un video sobre la clasificación de las plantas. En este video también muestran sobre las semillas y sobre las flores. Así que todos atentos y atentas al video. Nos vemos en un ratito, los estoy vigilando. ¿Sabías que hay un personaje que cambia de color según la ocasión? Es un vertebrado muy preguntón. Es un camaleón. Camaleón. Obíparos, vivíparos, crustáceos, músculos, huesos y el corazón. Aquí encontrarás ingeniosas respuestas a las más entretenidas preguntas en Camaleón y las Naturales Ciencias. Hola, camaleón. ¿Qué haces? Estoy observando estas misteriosas pelotitas que me regalaron. Se supone que será una planta. Así es. Esa misteriosa pelotita es una semilla. ¿Una semilla? Las semillas son las que dan origen a una planta. Yo nací de un huevo. ¿Las plantas de estas semillas? Correcto. Muchas plantas nacen de semillas. La semilla germina en contacto con el agua y luego crece para transformarse en una linda planta adulta. ¿Viste eso? Desde ahora en adelante tomaré más agua. ¡Mira! Estas plantas son distintas. Una de ellas creció mal. No, amigo. Hay muchos tipos de plantas. Sus tallos, hojas, flores, frutos y semillas tienen características distintas. Por ejemplo, en cuanto a su tamaño. Hay unas muy pequeñas. Y estas son muy grandes. Es la semilla de un zapallo. ¡Guau! Y mira estas plantas. ¡Qué flores más coloridas! Esa es otra característica que diferencia a las plantas. El color. Me gusta cambiar de color según la ocasión. ¡Esa es tu gracia! ¿Y estas qué son? Son las hojas de las plantas. Esas son alargadas. Esas son más redondas. Y esta tiene forma de corazón. ¡Buena observación! ¡Es que soy muy observada! ¡Ten cuidado con esa! ¿Qué es esto? Es un tronco y es como un gran tallo, pero de un árbol. ¿Y todos los tallos son grandes y duelen? Observa con atención. Las plantas se pueden clasificar según su tallo en hierbas, arbustos y árboles. ¡Guau! Las hierbas tienen pequeños tallos flexibles. ¡Y son divertidas! Los arbustos son pequeños y generalmente tienen muchos tallos. ¡Son más grandes que las hierbas! Así es. Y los árboles tienen un tronco central. ¡Desde arriba se debe ver mi casa! ¡Vaya! Creció tu plantita. Y tiene un tallo chico y flexible. Tiene hojas ovaladas, una flor rojo intenso y nació de esta semilla. Veo que tiene especiales características. Pero lo mejor es que es mi plantita y la regaré para que crezca fuerte y sana. ¡Excelente decisión! Y ya que estás tan experto en semillas, frutos y flores, ¿podríamos clasificarlas? ¡Encantado! A ver, camaleón, ¿cómo podemos agruparlas? Agrupémoslas por formas. Las que tienen forma de gotas y las que parecen riñón. ¡Excelente clasificación! A ver, camaleón, esta es un poco más difícil. ¿Cómo podrías agruparlas? ¿Qué te parece que hagamos tres grupos? Aquí ponemos las hierbas, acá dejamos los arbustos y aquí a los vigías del bosque, los árboles. ¡Genial, amigo! ¡Te has convertido en todo un botánico! ¡Ey! ¡No me insultes! Un botánico es un experto en el estudio de todo tipo de plantas. ¡Entonces soy un escamoso y colorido botánico! ¡Así es! Y nos vemos en la próxima aventura de camaleón y las naturales ciencias. Chicos, chicas, ¿qué les pareció el video? El camaleón no solamente nos estaba enseñando algunos tipos de plantas con sus características, por ejemplo, el árbol que nos mencionaba que tenía un tronco grueso, un tronco central, nos enseñó sobre los arbustos también, pero principalmente nos enseñó que de estas semillitas, que son chiquititas, nacen plantas, crecen, y que él, que era un camaleón, no había nacido de una planta. Entonces, tenemos que tener en consideración, antes de poder identificar y clasificar flores, semillas y plantas, su forma, el tamaño, si son grandes o si son chiquititas, si tienen diferentes colores, rojo, azul, verde, amarillo. Entonces, yo ahora, chicos, para que todos y todas estemos aprendiendo, voy a poner imágenes de diferentes flores para que las aprendamos a reconocer. Voy a estar nombrándolas, voy a estar explicando cómo son algunas, y luego vamos a ver las semillas. ¿Dónde están? ¿En qué frutas las podemos encontrar? a qué planta corresponde, y si son grandes, pequeñas, ovaladas, alargadas, y de qué color son. Así que, chicos, chicas, atentos todos a las imágenes. ¡Nos estamos viendo! A continuación podemos ver lilios, podemos ver girasoles, flores del paraíso, rosas, tulipanes, jazmines, calas, gladiolos, margaritas, entre otras flores, las cuales tienen formas diferentes, colores y tamaños particulares. Acá podemos observar algunas semillas, como los garbanzos, las lentejas, los porotos, que estaban en una vaina. También tenemos algunas frutas, como las naranjas, la chrimoya, el tomate, la sandía y la uva, que también tienen semillitas. Ellas fueron flores en algún momento. Ahora, a continuación, fíjense en esta imagen. Tenemos tomates, uvas y tenemos kiwis. Todos ellos son frutos carnosos con semillitas adentro. Entonces, ahora podemos clasificarlas. Entonces, chicos, chicas, ahora cuando ustedes coman un kiwi, una manzana, un tomate, y lo partan por la mitad, ustedes van a poder identificar y conocer estas semillitas que traen nuestros frutos, y si comen porotos, semillas, por ejemplo, de linaza, de amapola, ustedes van a saber que esas semillitas las pueden sembrar y puede salir una plantita. Entonces, chicos, chicas, esta ha sido toda la cápsula de aprendizaje del día de hoy. Espero se encuentren muy bien en sus casitas, cuidándose, lavándose las manitos. Y nos estamos viendo en otra cápsula de aprendizaje. Nos vemos. Chao.